Con su cola de color La vaca mua Y las manchas en su piel La vaca mua Y herva fresca comerá La vaca mua Y algo claro quedará La vaca mua La leche, qué buena está En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar La mejor leche La mejor leche Leche blanca te darán La vaca mua La más fresca que verás La vaca mua Blanco y negro es su color La vaca mua Y no lo puedes negar La vaca mua La leche, qué buena está En cualquier hora y lugar En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar La vaca mua La vaca mua La vaca mua ¡Mua la vaca! ¡Mua la vaca! ¡Mua la vaca! La mejor leche La mejor leche La mejor leche La mejor leche Tengo sueños, preciosos sueños, hermosos sueños Tengo sueños, preciosos sueños, hermosos sueños No importa lo grande que seas Igual que el sol sobre tu cara Mejoran tu viaje en la vida Sueños, sueños, sueños Debes seguir con tus sueños Y contarlos con la voz bien alta Tu destino les abrirá paso Siglos llenas de felicidad ¡Mua la vaca! ¡Mua la vaca! Los sueños son ahora realidad Son lo que queremos Queremos los sueños Si se cumplen Quien sueña lo sabe bien Incluso cuando eres pequeño Sigue creyendo y soñando Los sueños destruyen las penas Y sabes que todo es posible Todo el mundo tiene sueños Todo el mundo tiene sueños Y tienes que saber cuidarlos Ten confianza y sé fuerte Y así llegarás muy lejos Tengo sueños Tengo sueños, preciosos sueños Hermosos sueños Tengo sueños, preciosos sueños Hermosos sueños Esa mano sucia no podrás usar Hora de bañar Y ahora a la derecha está sucia también Hora de bañar Hasta tu oreja está sucia también Hora de bañar Y la otra está casi tan sucia o más Hora de bañar Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Ahora te has manchado la pierna también Hora de bañar Y la otra pierna tienes que lavar Hora de bañar Las rodillas tienes que limpiar también Hora de bañar Y de tu cabeza no te has de olvidar Hora de bañar Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Salpicar a lavar Limpia quedarás Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Con mis piernas limpias vamos a secar Bañarse es lo mejor Mi nariz tan limpia Mi nariz tan limpia Cabeza tan bien Bañarse es lo mejor Mira mis rodillas lo limpias que están Bañarse es lo mejor Mucha diversión cuando puedes ir Irte a bañar Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Salpicar sin parar Salpicar con jabón Salpicar a lavar Limpia quedarás Limpia quedarás Bañarse es lo mejor 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 Bañarse es lo mejor Limpia quedarás Limpia quedarás